¿Aún no te preparas para tu examen de nombramiento? Somos la Asociación Educativa Mauta. Brindamos capacitación desde hace seis años. El curso intensivo de preparación para el nivel primaria. Estamos desarrollando clases en vivo ocho veces a la semana. El módulo de compresión de textos lo desarrollamos con el especialista, el magíster Axel Plaza. El horario son los martes de 7 a 10 de la noche. El módulo de razonamiento lógico lo desarrollamos con los profesores Alex Muñoz y el profesor Daniel Salas. Los días miércoles y jueves de 7 a 10 de la noche y el domingo de 8 hasta las 11 de la mañana. Estamos trabajando tres veces por semana de clases en vivo. El módulo de conocimientos pedagógicos y curriculares lo desarrollamos con el especialista, el doctor Juan Barrera, los días viernes de 7 a 10 de la noche. La especialidad de nivel primaria lo desarrollamos los sábados de 6 a 10. Estamos trabajando cuatro horas a la semana de clases dedicado a la especialidad y está a cargo del especialista, el doctor Juan Barrera. Además de ello, también brindamos simulacros todos los domingos de 5 de la tarde a 8 de la noche. Además de ello, las clases también son grabadas y lo almacenamos en nuestra plataforma de Classroom en la cual vas a ver ahí los videos de cada clase que se va trabajando, de todos los cursos y también lo que son los simulacros. Los beneficios que te brindamos son los siguientes. Tu preparación es por especialidad, ya que en esa área vas a obtener mayor puntaje. Te brindamos 48 clases en vivo vía Zoom. El acceso a clases grabadas. Las clases son 8 clases a la semana. Y a la semana estamos desarrollando 22 horas de clase. Además de ello, te brindamos 60 clases grabadas para que puedas reforzar tu preparación. En cada clase desarrollamos lo que son teorías, casuísticas, simulacros y material en PDF. El costo del curso es 130 soles. Tenemos una promoción en la cual el costo por todo el paquete es 100 soles, pago único. Además de ello, te vamos a brindar 60 videos adicionales para que puedas reforzar tu preparación. La duración del curso es del 20 de septiembre al 29 de octubre. Los informes vía llamada o WhatsApp a los siguientes números. 914 016 585 al 992 246 449 o al 971 780 197. Estaremos atentos a sus consultas. Para matricularse, realizar el pago en las siguientes agencias y enviar la foto del voucher al WhatsApp.